Música Hoy vamos a hacer masa brioche Los ingredientes son los siguientes 400 gramos de harina de fuerza 3 yemas de huevo 150 gramos de leche 50 gramos de azúcar 50 gramos de mantequilla Y 20 gramos de levadura Y una cucharadita pequeña de sal La levadura la dejaremos hecha en polvo Bueno, vamos a hacer la masa Hemos calentado un poquito 15 segundos la leche en el microondas Que esté un poquito tinta Música Música Le añadimos la sal Y le añadimos la mantequilla Que también le he pasado un momento Por el microondas Hemos añadido la leche tibia La mantequilla que ha pasado un poquito Por las microondas Y los 50 gramos de azúcar Y ahora vamos a batirla Música Las yemas de huevo Y batimos Seguidamente Hemos polvoreado La levadura Se la echamos Y removemos Música Hacemos la harina tamizándola Ya sabéis lo que es tamizar Pasará por un colado Yo lo estoy haciendo directamente Para que lo veáis Una cuchara sopera De azúcar de venilla Que le dará un sabor especial Será nuestro toque especial Y amasamos Música Música La vez que ya no se nos pega Ya estaba masa hecha La sacamos Y la terminamos de amasar con las manos Música Le vamos a dar un poquito de forma Música Música Hay que juntarla bien Para que no tenga aire Música Y darle una forma Homogénea Una vez hemos finalizado de amasar Lo que hacemos Es dejarlo reposar Durante un par de horas O tres O bien Hasta que se nos duplique Nuestro Hasta que se duplique El tamaño Lo dejamos en forma redonda Lo podemos poner dentro de un bol En un plato En un bol mejor o profundo Se puede tapar Y dejarlo a temperatura ambiente Reposar Y a partir de ahí Luego ya podemos hacer La forma que queramos Podemos hacer el tipo de bríos Que nos guste O que tengamos pensado Música 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 Música